Bueno, ¿cómo estáis? Guapo, guapa, guapetona. Espero que estés muy bien, mi amorcito, mi bomboncito, mi cosa rica, mi cosa linda, que te lo como todo. Nada, hoy les traigo otro videíto que no puede faltar aquí en este canal. Espectacular, porque es espectacular y lo sabes. Porque las cosas las decimos como nos sale del culo, ¿vale? Del culo. Así que vamos a ver, a ver qué nos trae hoy, ¿eh? Ojo, ¿eh? Me gusta la picardía. Ojo, ¿eh? ¿Sabes qué? Intimidad. A mí me gusta intimidad. ¿Te gusta intimidar, eh? Yo tengo un cuarto puro en mi casa. ¿Cómo? ¡Qué bien! Tiene un cuarto oscuro en su casa. Un armario para guardar la fregona y la escoba, para guardar otras cosas. Tengo miedo, ¿eh? Ojo, ojo, ojo. ¿Qué te parece? ¡Qué sorpresa! Esto no me lo he esperado, ¿eh? ¡Qué pedrín, eh! Yo no sé exactamente lo que es un cuarto oscuro, lo puedo imaginar, pero tampoco sé a qué puede servir. Hombre, Giancarlo, cariño, yo no tengo tu edad, pero me imagino para qué usa el cuarto oscuro. Para hacer la colada, creo que no, ¿eh? Hasta ahí llegamos todos. Pues bueno, tendría yo un bailecito mío y la marraría en una cuarenta que tengo. ¿Cómo? ¿La marrenería? Pero esta mujer y el cuarto oscuro, chaval, ¿no? Las cositas que hace. Ahora entienden por qué es oscuro, ¿no? Lo entendemos, ¿no? Pero solo es nada tocan, solo es nada tocan. Claro. Yo tengo mi cuarto oscuro por una sencilla razón. ¿Por qué? Primero me gusta, me gusta la sensualidad y el erotismo. Hombre, una cosa es que te guste y otra cosa es que estemos a oscuras, claro, porque yo si no te veo, erotismo hay poco, ¿eh? La verdad, pero bueno, vamos a ver. Me dedico, tengo una página donde yo vendo contenido erótico sensual. ¿Crees que soy cañera o no soy cañera? ¿Qué? Cañera es que... ¿Es actriz porno o usa OnlyFans? Ojo, no me lo esperaba a su edad, ¿eh? Me parece espectacular, muy bien. ¿Esas lolas? ¿Esas lolitas? A ver si alguien lo pilla. Eso, enséñalas. Llegas y te empotras. ¿Cómo? ¿No sabes lo que...? A ver, Joan Carlos, estás vacilándome y no sabes lo que es que te empotre. Joan Carlos, ¿tú dónde has salido? Ojo, que va a llegar y se lo va a empotrar. Pero bueno, esta mujer, la verdad, se queda domado, pero... ¿Viene caliente? No, calentorra viene con esas lolitas. Bueno, vamos a ver la siguiente cita. A ver qué nos cuenta este hombre de pelo largo. ¿Quieres probarlo? No, gracias. La comida no se comparte. Todo lo que quiera, pero la comida. ¿Cómo? ¿Qué pasa eso? Mi buco lo... Tiene en los pendientes un cigarr... Un cigarrito y el otro no sé qué es. Un dildo. Tiene un cigarrito de pendiente, pero qué horrible, tío. De verdad, ¿eres más ortero? Con la chacina en casa. Es decir, me puedes coger cualquier cosa. Puedes cogerme esta cerveza, puedes cogerme lo que te dé la gana. A mí no es el fuet. ¿Cómo? A mí el que me dé la persona. O sea, le puedes coger cualquier cosa de comer, pero el fuet no se lo tocas, ¿eh? Que te arranca la mano, un bocado. La que me toque el fuet tiene que abandonar... Como gran hermano, tiene que abandonar la vivienda automáticamente. Puedes coger lo que quiera. Bueno, 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 bueno. Con 30 años te toquen el fuet. Pero a ver, ¿qué tipo de fuet, eh? ¿El fuet del Mercadona o tu fuet? También es buena pregunta, ¿eh? Ojo. Puedes coger mi cartera, llévate la tarjeta del banco. Me da absolutamente igual, pero yo cuando termine de trabajo me quiero como un fuet abocado tirado en el sofá. Hombre, pero si no tienes tarjeta de banco no puedes comprar el fuet, Andrés. Entonces, coño, está jodido el tema, ¿eh? La tarjeta es importante. Eso no se lo lleve para comprar más fuets. Entonces, si me quitas ese placer en la vida, ¿qué nos queda? No hay respeto, no hay nada. Uy, se me cae el pelo por tal lado. Ahora es que teniendo melenas normal, te la tienes que cuidar. De hecho, la tienes un poquito trabajosa, ¿eh? Yo que tú me hacía una mascarilla hidratante casera. Acaba de decir, ¿tienes pelos tropajo? ¿Eso le acabas de decir? Yo, chaval, ¿eh? Ahí da cuchillo, ¿eh? Joder, la tía no se ha cortado, ¿eh? Lo tengo más limpio que en cualquier momento del día. Y encima me ha afeitado. Le digo, vamos, no está encima para quedarse. Este cabello te lo tienes que cuidar. Y lo bien que me queda. Basta así. Fue. Esto era la panamáquera para la mayoría de salida. Y ha afeitado, ¿sabes? ¿Afeitado? ¿Esto en tu pueblo es afeitado? Pero si tienes aún pelos, tío, cómprate la chile de cuatro hojas. Tío, afeítate mejor porque, madre mía, parece que es la barba de tres días, ¿sabes? Sí, es verdad este hombre, ¿eh? Y de la playa, en invierno, así, así. Pues yo no monto más el relo largo. Es un tipo seductor. Mentalmente sí que me ha seducido, pero bueno, todavía le queda que... Hostia, las chavalas, ¿eh? Las chavalas, ¿eh? Que no me quiero... Es que es muy rara, tío. Tiene cara de abuela, ¿eh? Te lo juro, ¿eh? Tiene cara de abuela. La típica abuela buenachona, ¿sabes? Esa tiene la cara, ¿eh? Efectivamente no soy el de Pasión de Gavilanes, ni soy el de Bihazro. Sí, pero hay un meme que dice expectativas versus realidad. Entonces, está la expectativa que es el de Pasión de Gavilanes, así, así. Buah, este al menos tiene rollo, tiene sangre, tiene pureza, me gusta, me gusta. ¿Os acordáis de esta muchacha? La Bratz, la loca del coño, ¿os acordáis de esta? Ojo, ¿eh? ¿Qué tal? Ojo, ¿eh? Muy bien, esa ha entrado, estaba como un flan, pero ahora ya estoy más... Sí, ya lo sé. Te debro, corazón y físico, no, en tu mente. Sí, sí, la tía, ¿os acordáis que estaba pirada esta tía? ¿Se llevó la puta olla en la cita? ¿Hacía estupideces? Mensaje que le has dejado como pista, que decías que para ti es importante el interior también, ¿no? Sí, bastante. El interior. Sí, sí, porque la ha visto que es, sin ofender, muy fea, porque no es guapa esta chica. Y claro, es importante el interior. Y la otra se la va diciendo, dale una oportunidad a la pobre, no le hagas el feo, ¿sabes? A ver qué dice el tío. Para mí no, o sea, el físico no es lo importante. Pero claro, todo tiene su límite. No puede ser que yo diga... El físico no es lo importante, no es lo... Es verdad, no, bla, bla, bla. Pero a primera vista, cuando conoces algo, lo primero que te fijas es el físico. Ya después se habla con él, te enamoras de cómo es y tal, pero que al principio el físico sí impacta. No me digas, eso es una trola lo que dices, ¿vale? Eso para empezar. Pero que me diga este, que el físico no es, no es importante. Luego me dice que hay unos límites. ¿Qué pasa? ¿Que la otra ha superado el límite de figura, o qué? Tía, te has pasado, amigo. Eso, o sea, me comió mis propias palabras porque es que no hay por dónde cogerla. Venga, vamos a ir. No hay por dónde cogerla. No le gusta nada, tío. Es que mira, va de diva, ¿eh? Va de diva de super así. Y en verdad es un puto horror, ¿eh? Mira, mira. El tío está acojonado. Va, va, esta cita, esta cita, si dejáisla, la subo entera, ¿eh? Tiene pinta de estar cañera, señores. Tiene pinta, tiene pinta, ¿eh? Bueno, bueno, siguiente cita. Vamos a ver qué pasa aquí. Yo soy una persona muy sociable. Me gusta salir. Me gusta conocer gente. Valme. ¿Qué nombre es este, chaval? Yo no lo he escuchado en mi vida, ¿eh? Me encanta conocer gente, ¿verdad? Yo cuando salgo de fiesta... Yo no sé cuál hay gente que pueda hablar en la discoteca, o sea, es verdad. ¿Y qué es lo que te gusta hacer? Aficiones, tiempo libre. Pues me gusta escribir. ¿Qué escribes? ¿Tiene cara de loca o soy yo? Tiene ojos de ida, de ida, te lo juro, ¿eh? Es que mira cuando dice... A ver, ya sé que me meto mucho con el físico. ¡Cállate, tonto! ¡Cállate! Pero tiene ojos de ida. En serio, de verdad, ¿eh? Está como, no sé, tío, de loca, ¿eh? Me mola. Es un poco... Sí, es mi forma de desahogo. Vale. Y hacer deporte, me encanta hacer deporte. Vale. Salir de fiesta, bueno. Es algo demasiado. Hombre, hombre. Sí, sí, me gusta mucho. La fiesta y el deporte no son muy compatibles. Pero bueno, vamos a dejarte hablar. Si se sale, se sale con todo. Así que bien. Si se sale, se sale con todo. Ese es un buen lema. ¿Hay más lemas de vida? Borracha, pero buena muchacha. ¿Cómo? Borracha, pero buena muchacha. Hombre, si acabas borracho, muchas veces las cosas, muchas veces no acaban muy bien, la verdad. Y si no, es que me lo digan a mí. Mira qué bien. Sí que he tenido muchos rollos de una noche. Demasiados. Entonces, ya he llegado a un punto en el que creo que no me toman en serio. Afirmo, afirmo de que acaba de decir, soy una guarrilla. Me gusta tener muchos rollos. Y luego... Y lo digo delante de España. Así que, chicos, venid a por mí. Venid. Y yo pienso que soy una tía para tomarme en serio. Entonces, ya me he cansado de eso y quiero conocer a alguien. O sea, alguien que de verdad se centra en conocerme porque creo que tengo mucho más que aportar. Y tienes una idea de lo que... Hombre, hombre. Ojo, en la camisa... Un poco más y le peta. ¿Por qué se ríe? ¿Por qué se ríe? ¿Yo me considero una persona amorosa? No hace gracia, mujeres. No hace gracia. Ojo, en la camisa, ¿eh? Ojo, Javichu. Javichu en la morcilla, ¿eh? Hostia, en la morcilla, Javichu. Y él fue. Y él fue también. Hostia. Javichu, ¿tendrías una segunda cita con Grachi? Yo podría tener una cita. Es que mira, mira, mira. Mira que se le va a romper, Javichu. Que no tienes 20 años. Cómprate una más ancha, coño. Míralo. Eso me recuerda a mí, ¿eh? Cuando yo estaba un poco así, tío. No veas las camisas, eran pequeñas tú. La cita con Grachi para conocernos un poco más. Muy bien, muy bien. Grachi, ¿tú tendrías una segunda cita con Javichu? Yo contigo no tendría una segunda cita porque me gusta tomar de pesal. ¿Cómo? Qué falsa, ¿no? Qué falsa, ¿no? Jaja, jijí. Y riendo, ay, no me he degustado de tener una segunda cita porque... Me he quedado de tonto, ¿de serio? Pobrecito. Con mucho... Pelo. Pelo. Pues lo dijo él. Lo dijo él, dice. Nah, el tío al menos se ríe, no tiene pelo. Pero ¿qué pasa? A mí los calvos me parecen sexy, la verdad. La verdad que un buen calvo, tío, en la vida... Mira, te ahorras en champú. Eso. Eso desde luego. Con mucho pelo y pues... Tienes como muy bien cuidado. Muy bien. Mucha suerte. Es que, Javichu... Esta que pide a su edad. A tu edad no puedes pedir esas cosas. Es que a tu edad si pides eso... Es que los tíos que están así están con tías de 20. ¿Sabes lo que te quiero decir? Es que a ver tú también lo que pides, hija mía, ¿eh? A tu edad. Ya de paso pídeme un Superman. Si, Javichu, lo veo de puta madre. Madre mía. Esta mujer que artificial. Ya se queja de mi calvo sexy. Mira, ya, qué brazos. Brazos de dinosaurio. ¿Sabes? El terret ese. Mira qué brazos más raros. Así. Tu grande dinosaurio y los brazos pequeñitos. Sí, ya lo mismo. Mira, mira. Mira, mira, mira. Pero qué cojones, tío. Unos pechos, unas lolas que van a explotar. Y unos brazos que parece eso. No sé, tío. Qué madre mía de locos, locos. Bueno, chicos. Espero que te haya divertido. Te haya gustado. No han sido unas citas muy del todo de lo normal. Pero mañana a lo mejor os traigo un nuevo video. Mañana mejor resumo el Pocholo. Pocholo se viene otra vez. Con la tetorra. Una tetorra que vas a alucinar, ¿vale? O sea, vas a alucinar. Déjame un like, te suscribes. Que pases un buen día, una buena tarde, una buena noche. Un fuerte beso, un abrazo y ánimo. ¡Viva España! Y... Chau, chau. Guapo, guapa.